Si notáis que vuestro teléfono carga más lento de lo normal o directamente nos aparece este mensaje cuando lo ponemos a cargar, puede que no se trate de una avería. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Los cargadores rápido se caracterizan porque tienen una intensidad de carga entre 1,8 y 2 amperios. ¿Pero qué sucede cuando utilizamos estos cargadores y el teléfono nos carga lentamente? ¿De qué se puede tratar? Para comprobar el estado de carga y descarga de la batería del teléfono, yo utilizo la aplicación Ampere. Lo podemos encontrar en el Play Store y su funcionamiento es el siguiente. La aplicación nos calcula la intensidad que está entrando la batería cuando tenemos el cargador conectado. En estos momentos me está entrando unos 50 miliamperios, 40 miliamperios, lo cual es insuficiente. Sabemos que el cargador nos puede proporcionar hasta 1.800 miliamperios y algo nos ocurre aquí que no carga correctamente. Voy a probar con el otro cargador. Al desconectar, la aplicación nos va a calcular la intensidad de descarga. Y el teléfono nos está demandando unos 430 miliamperios a la batería. Ahora conecto el otro cargador. Me sigue diciendo que la carga es lenta. Y seguimos prácticamente igual. Una baja intensidad de carga. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues antes de dar por hecho que es una avería del teléfono o que el cargador no nos funciona correctamente, podéis comprobar lo siguiente. Sustituimos el cable y comprobamos de nuevo la intensidad de carga. Ahora sí, nos está dando una intensidad de carga adecuada. ¿Y por qué no se está entrando 1.100 miliamperios solamente si el cargador es de 1,8 o 1.800 miliamperios o 2.000 miliamperios? Pues sencillamente la aplicación nos está midiendo lo que está entrando de carga a la batería. Pero el cargador nos está proporcionando la energía de la carga más la de descarga, lo que está solicitando el teléfono en este momento. Porque si ahora le pido más energía, como por ejemplo subiéndole el brillo a la pantalla, seguramente nos baje algo más la intensidad. Vale, esas fluctuaciones es normal porque es el cálculo que tiene la aplicación. Y bien, antes de tirar el cargador o de tirar el teléfono, debemos hacer estas pruebas. Si yo ahora cambio el cargador y vuelvo a poner el que he probado primero, en teoría deberíamos de tener la misma intensidad. Bien, ya se está estabilizando. Este cargador es el de 1.800 miliamperios y estamos obteniendo la misma intensidad de carga que con el de 2.000. Pero bien, mucho más lejos de la intensidad que nos estaba proporcionando el cable que hemos probado al principio. Y si lo volvemos a probar... Nos vuelve a decir que estamos en carga lenta y ahora cuando se estabilice... Seguimos con la misma intensidad que al principio. Y bien, como podéis ver, puede ser que la avería simplemente sea el cable que no está cargando correctamente. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!